Buenos días, comenzamos con lo que es la noticia del día. Kim Jong-un, presidente del Partido de los Trabajadores de Corea y presidente de la Comisión de Asuntos del Estado de la República Popular Democrática de Corea, viajó a Beijing entre el domingo y el miércoles en visita no oficial por invitación de Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente de China. Xi Jinping declaró que la visita extraoficial de Kim Jong-un, que se produce en un momento de gran relevancia, encarna la importancia que el máximo líder de la República Popular Democrática de Corea ha otorgado a la relación entre los dos países y entre los dos partidos. Xi Jinping recibió a Kim Jong-un en el Gran Palacio del Pueblo de Beijing, Li Keqiang, primer ministro chino y miembro del Comité Permanente del Buro Político del Comité Central del Partido Comunista de China, Wang Hun-in, miembro del Comité Permanente del Buro Político del Comité Central del Partido Comunista de China e integrante del secretariado del Comité Central del Partido Comunista de China y el vicepresidente chino, Wang Qishan, también participaron en actividades relacionadas con la visita. Xi Jinping expresó su aprecio por los mensajes de felicitación de Kim Jong-un tras su elección como secretario general del Comité Central y presidente de la Comisión Militar Central del Partido Comunista de China y por su elección como presidente de China y de la Comisión Militar Central del país. Por su parte, el líder de la República Popular Democrática de Corea indicó que espera reforzar la comunicación estratégica con sus camaradas chinos, así como profundizar en la amistad entre ambas partes. Xi Jinping y Kim Jong-un también hablaron sobre temas internacionales y sobre la situación en la península de Corea. Sobre esta última cuestión, el mandatario chino señaló que este año se han producido cambios positivos, añadiendo que Beijing aprecia el esfuerzo realizado por Pyongyang. Asimismo, reafirmó que China se adhiere al objetivo de desnuclearización de la península y a resolver los problemas a través del diálogo y las consultas. Kim Jong-un, por su parte, manifestó que la situación en la península está empezando a mejorar y que Pyongyang, comprometido con la desnuclearización de la península, ha tomado la iniciativa para aliviar la tensión e impulsar las conversaciones de paz, determinado a transformar las relaciones intercoreanas en una relación de reconciliación y cooperación. También mostró su voluntad de dialogar con Estados Unidos. Durante la visita, Xi Jinping y su esposa Peng Liyuan ofrecieron un banquete a Kim Jong-un y a su cónyuge, Ri Sol-yu, que también ha viajado a Beijing. CGTN en español.